FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA 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 EN LA SECTA DEL PROGRAMA EL EJEMPLAR SONTHIN MAGICAL SONTHIN MAGICAL CON EL JOCKI DANIEL CENTENO Y NUESTRO LATE PIC FIGHT POR 40 DÓLARES CON 50 TAMBIÉN SONTHIN MAGICAL DE FIJA DE LÍNEA EN LA SECTA DE LA TARDE EN EL HIPÓDROMO DE LAUREL PARK AMIGOS GRACIAS POR HABERNOS ACOMPAÑADOS EN NUESTRO SHOW DE PRONÓSTICO PARA LAUREL PARK NO SE APARTEN YA VENEN EL SHOW DE GOSTRI Y por supuesto la transmisión multitrack de Ipica TV Su despedida Sigan nuestras redes sociales y continúen con más de Ipica TV